¡Hola amiguetes! ¡Otro viernes más! ¡Hola María Lato! ¡Hola Mercedes! ¡Hola María! Dice, un rasero importante para saber cómo es una persona es observar cómo tratan los camareros y los derechos que se creen que tienen con esto. Son trabajadores, no son tus esclavos. Muy bien. Mira, había en un sitio de fotocopias, ¿vale? Que íbamos mucho hace unos años, tenían un cartel puesto que era, tu prisa es tuya, no me la pases a mí. Y eso pasa mucho en los bares. Es como que, oye, pero date prisa que llego tarde al trabajo. Date prisa que llego tarde a una... Perdona. El camarero va a un ritmo adecuado, ni lento ni rápido, pero no tiene que correr porque a ti no te haya salido de los huevos levantarte a la hora que te tenías que levantar para ir a tu entrevista de trabajo o para ser responsable y llegar al trabajo a tu hora. O sea, es que es como si yo ahora me levanto tarde y digo, eh, rápido nena, venga, rápido, venga, que me tienes que hacer... Y encima anda que piden algo como rapidito de hacer. Normalmente piden un viking, algo caliente, que encima requiere más tiempo porque tiene que calentar la plancha, porque quiere... Y encima es como que venga, venga, oye, que tengo prisa. Y dices, perdona, la prisa es tuya, no es mía. Sé un poquito más respetuosa. Y es que encima te dan ganas de decir, y ahora encima voy a ir más lenta. Es que encima voy a ir más lenta. Yo trabajando me ha pasado un montón de veces en plan, que hombre, es que tengo prisa. Le digo, pues si por un minuto llegas tarde, haberte levantado antes. Exacto. Pero es que encima se me empadan. No, no, es que si no puedes, si no puedes esperar... ¿Un minuto? ¿Cinco minutos a que te hagan un bikini? Si no puedes esperar cinco minutos a que te hagan un bikini, no te pares en un bar a pedir el bikini. Te coges, te levantas, te metes en el metro y te tiras para tu trabajo. Que es lo que hemos hecho todos cuando nos hemos levantado tarde. Te levantas tarde y dices, ¡mierda! Y te vas sin desayunar. Y te vas tumbando y no desayunas. Lo que no pretendes es encima que los demás paguen por tu, yo que sé, descuido o como lo quieran llamar. Claro, que si me estoy viendo Netflix hasta las dos de la mañana te he levantado tarde. Dice Lu, ¿qué daño ha hecho la frase? El cliente siempre tiene la razón. Desde luego, ¿eh? Desde luego, ¿eh? Ah, Isabel, un sándwich caliente. Un bikini es un sándwich, sí. Jamón dulce y queso. Caliente. Sí, es verdad que eso solo se lleva aquí. Eso, Rocío. Yo trabajo en una cafetería y hay gente, no mucha, que no le terminamos de servir y te dicen que me pone... ¿Qué me pones de tapa? Le digo, ¿perdona? Sí, 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 sí. ¿Qué me pones de tapa? Regálame algo. Lo que pagues. Regálame algo. Luego hablamos de los influencers. Es que es muy fuerte, ¿eh? Por eso me da tanta rabia cuando se echan la culpa de todo a los influencers, ¿sabes? Dices, no, 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 no. Esto del morro no es, no es, esto ya es cosa... Esto ya viene de aquí, hombre. Ya viene de lejos. Sí, sí. ¿Aplicaba las tiendas de ropa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que también... Pero, pero, dice, bueno, eso pasa hasta en las peluquerías. ¿Viviendo a las clientas de estar toda la tarde en la playa exigiendo rapidez mientras les lavan la cabeza a las ocho y media de la noche? Es que, no, cariño, pero es que tú no tienes, eh... tú no tienes derecho a plegar a tu hora. No. No tienes derecho a acabar a tu hora como todo el mundo. Ellas están toda la tarde en la playa y luego, oye, peinala. Y rapidito, ¿eh? Rapidito que tienen prisa, ¿eh? Es que yo eso de que... ¡Ah! Eso... Por favor. ¡Ares, ares que me estás pillando el dedo! Por favor, ¿eh? La vida que servimos no viene en lata. Por favor, rogamos un poco de paciencia. No me extraña, Isa. No me extraña. Es que viene gente en plan... ¡Eh, toma! Yo he visto gente en plan... Coger el bolso, el abrigo, dárselo al chaval que está dentro de la barra y decir, toma, ¡eh, eh! ¡Vigílamelo que voy al lavabo! No, no te quedas tú que te piden un mojito, que te vale cinco pavos, ¿no? O no, no. Te piden un café o una cañita y toma el móvil y cárgamelo. ¡Uh! ¿Qué dices? Esa es otra. Entonces, si te tengo que regalar dos tapas de olivas, te tengo que cargar el móvil. Te tengo que cargar tu... Te tengo que cuidar, te tengo que cuidar tu abrigo y tu bolso. Y todo por un euro. Te tengo que hacer de vigilante y todo por un euro. Es que... ¡Qué huevos! ¡Qué huevos! ¡Qué huevos! Pero así de gordos. Así de gordos los tienes. ¡Ay! A mí en la clínica me piden siempre un huequito. ¿No tienes un huequito para mí? Si es... Si es un momento. Sí. Lavar, marcar, rizar... Un huequito. Un huequito para mí. Es que... Dice que en los supermercados que la gente va a comprar última hora después de pasar toda la tarde en la playa. Esa es otra. Dice, a ver, por favor, que tenemos ganas de plegar. Que tenemos ganas de irnos a nuestra casa. Que tenemos un horario también, ¿sabes? ¡Ay! ¡El cliente! ¡Ay! ¿Qué me dice la Yuyu? Dice, medianoche has comprado lo del cliente que se llevaba al periódico. ¡Ay, ay, ay! Esto creo que alguna vez sí que lo he contado. Este era... Este era... Era brutal. Este señor... A ver. Hay gente también que se piensa que los periódicos que están en los bares se los pueden llevar a su casa. Pero esto no fue... Este fue en la panadería. En la panadería. Esto fue en la panadería. Sí, pero que hay gente también que se piensa que los periódicos que hay en el bar... Sí, que los regalan también. Que los regalan también. O sea, tú pagas... Al final, joder, sí que te entran cosas con un euro. Sí, sí. Esto es una pasada. Esto es una pasada. Hasta el periódico y todo se lo lleva. Bueno, increíble. Bueno, pues una vez me pasó, cuando teníamos la panadería, que venía un... Bueno, pues una persona siempre que se parecía Doc de Regreso al Futuro, físicamente me refiero, igualito, ¿eh? Y, pues bueno, se comía él su bocadillo. Y a la vez también venía una señora que trabajaba limpiando las casas de por alrededor y también se comía el bocata allí. Y nos llevábamos muy bien y hablábamos y tal. Y, bueno, pues un día está allí la señora leyendo el periódico que ella se había comprado. No era el periódico que yo compraba. Era el periódico que ella... Era el periódico que ella se había comprado en el kiosco, ¿vale? Y entonces ella se estaba comiendo su bocata mientras leía el periódico. Y de repente llega Doc. Llega Doc. Se está comiendo su bocadillo y se pone a mirar el periódico así como lo que pillaba de las noticias que veía en el periódico de la señora. Y le dice... Dice... ¿Puedo? Le dice, ¿puedo? Señalando al periódico. Y la otra, la pobre señora, pensando que se refería a que me lo habrá pedido un momentito para que habrá visto algo en la portada que le haya llamado la atención y me estará pidiendo el señor un momentito si se lo puedo prestar. Dice, ¿puedo? Y la otra, sí, sí, por supuesto. Coge, le da el periódico, hace el hombre así, lo pliega, le da una vuelta, otra, se lo mete debajo del sobaco y se pira. Y se quedó la mujer así. Y yo... Ja, 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 ja. Yo no podía parar de reír. Y yo, y me decía, es que ya está bien, me anoche, dice, es que un pijolín no te rías. Y yo decía, pues que no puedo. Es que me parece la cara más dura que he visto en mi vida. Sí, porque, vale, no sabías que era de la mujer. Entonces, por descarte, es nuestro. Claro, o era de... Son dos opciones, o era de la mujer o era mío. La cuestión es que lo ha robado. Lo ha robado. O sea, lo ha robado, ¿no? Un señor que trabajaba ahí al lado, que no voy a decir a qué se dedicaba, pero... Pero tela. Este atendía a los del Barça. A muchos de ellos, sí. Bueno, ya embajadores. Podía comprarse un periódico, dos, veinte periódicos. No, se podía comprar el grupo G2. Es que es muy fuerte. Es muy fuerte, muy fuerte. Ay, a mi lentes, en serio. Es que me meaba con esa historia, que no me extraña. Judith, es que yo, es que tú imagínate, yo lo viví en... Vamos, ahí, en vivo y en directo. Es que me quedé. Dice, un bar de mi pueblo pone tantas pipas saladas que te acabas tomando tres bebidas en veinte minutos. Es una buena estrategia comercial. Exactamente. Buena estrategia comercial. Pues era de él, al parecer. Sí, sí, sí. Se lo adjudicó. Él dijo, oye, pero es que tendrías que haber visto la cara de la señora. O sea, es que se quedó en plan... Para quedarte, ¿no? Y se lo estará llevando. Dice, me acaba de robar el periódico. Digo, sí, 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 sí. Y tú vamos en tu puñetera cara. O sea, me acaba de robar el periódico. Digo, sí, sí, te lo ha robado, te lo ha robado. Te lo ha robado. No quieres escucharlo, pero sí te lo digo. Pues te lo digo. Sí lo digo, te lo ha robado. O sea, me acaba de robar el periódico.